Hola a todos, soy Ernestina de la Corte de ilusión y hoy los invito a nuestra clásica columna semanal, ahora también en español, donde conoceremos Italia a través de su geografía, historia, tradiciones, eventos y cultura. Esta vez los invito a descubrir juntos en este viaje imaginario una de las ciudades más famosas e importantes del sur de Italia. Es la tercera ciudad italiana más poblada y está ubicada al pie de un volcán, casa de Sofía Loren y Totó entre muchas otras personalidades. Sí, hoy hablamos de Nápoles. Nápoles puede rastrar sus orígenes hasta el siglo séptimo antes de Cristo, está ubicada en el golfo que lleva su nombre y su posición estratégica la ha convertido en una de las ciudades más importantes no sólo del país sino también a nivel histórico. Nápoles fue una de las ciudades más famosas de la Maña Grecia, de hecho su nombre es griego y significa ciudad nueva. El centro histórico de Nápoles fue reconocido en 1995 por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Su clima mediterráneo, sus hermosas playas y el centro histórico lo convierten en un destino turístico indiscutible. Uno de los símbolos de Nápoles, capital de la región de Campania, es un gigante natural que duerme en medio de la ciudad, el Vesubio. En el año 79 a.C. este volcán se despierta y en poco tiempo prácticamente arrasa con la ciudad de Pompeya. El Vesubio es uno de los dos volcanes activos de Europa, el más peligroso del mundo no sólo por sus características explosivas sino también por la alta cantidad de población de las áreas circundantes. ¿Quién podría resistirse a probar delicias napoletanas como los espaguetis con ramejas y pasta al ragú napoletano o la deliciosa berenjena la parmesana? Para el postre podemos maravillarnos con spoliatelle, baba y strufoli entre muchos otros. O también la reina de la cocina, la pizza. Es reconocido mundialmente como un plato típico italiano y napoletano y es sin duda uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Nápoles sabe hacer pizza y de hecho el arte del pizzaiolo napoletano fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017. Otro aspecto muy importante para los napolitanos en su religión. La fe católica ha estado presente casi desde sus inicios y Nápoles es uno de los primeros lugares del cristianismo y no sólo en Italia. Cuando pensamos en Nápoles también pensamos en su santo patrón y en su milagro particular, San Gennaro. La liquefacción de la sangre de San Gennaro es un milagro que según la tradición ocurre gracias a la fe de sus devotos. Toda la belleza que nos ofrece este hermoso lugar de Italia es tan grande que una sola visita no sería suficiente para descubrirla toda. Por eso dedicaremos otro episodio más para seguir conociendo juntos su riqueza. Queridos amigos, hoy nuestro viaje imaginario por Italia termina aquí, pero acompáñenme en el próximo episodio donde continuaremos descubriendo juntos otras maravillosas ciudades, tradiciones, eventos, historias de Italia. Hasta entonces los saludo y nos vemos la próxima. Agradecemos a Ignacio Dalla Cortelucio por su trabajo de siempre en la edición y el montaje. Si quieren seguir conociendo más de Italia no se olviden de buscarme también en mis redes sociales de Facebook e Instagram con mi nombre Tamestina Dalla Cortelucio o también en mi canal de YouTube, Migranti TV o Migranti TV. Los espero. Aguriemichi. Chao, chao.